El establecimiento Las Bodegas del Gilo se encuentra en Valdealgorfa, a 10 kilómetros del circuito Motorland-Aragón, y ofrece un jardín con zona de barbacoa y un histórico salón medieval con televisión y chimenea. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, zona de estar con televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. Algunas también tienen una terraza. El establecimiento cuenta con una cocina compartida equipada con fogones, microondas y lavadora. La zona es ideal para practicar senderismo, ciclismo, motociclismo y pesca. El Parque Natural del Sports está a 40 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.